La vi que estaba ahí en la alcoa de huestes, creo. Bájales esa camita con mucho cuidado, porque esto está caliente. Bienvenidos, bienvenidos, Jack y Saji. Bienvenidos. Acá tenemos a Jack y Saji. Jack es el negrito y Saji la cafecita. Tienen mes y medio de nacidos. Nacieron el primero de enero y hoy llegaron a Ibagué. Y son dos hermanitos. Y son chiquitiquiticos. Los papás son pincher chihuahuas. El papá es un pincher negro con blanco y la mamá es una chihuahua cafecita. Y así quedaron los hijos. ¿Cierto? ¿Quiénes son tan lindos? ¿Quiénes son tan lindos, calajo? ¡Ay, tan amores! ¡Tan amores! ¡Ay, tan hermosos! Bienvenidos, bienvenidos. Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos. Ya, ¿quiénes son tan lindos, bienvenidos? ¡Ay, ay, a jugar! ¡Ay, 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 a chichai! Esas miniaturas. ¿Quiénes son tan lindos, quiénes son tan lindos? ¡Ay, a jugar! 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 ¡Ay, a jugar